Somos un amor alternativo, sí, porque tú eres chica alternativa, yo soy un porciento alternativo De muchos años de ánimo alternativos, y me preocupa que nuestra rutina termine nuestro compromiso Con eso amor, escucha esta canción, que es como medio rara, sí, porque tú echas música rara, sí Imaginación, es un manual de acción, que garantiza un amor distinto, un amor alternativo Amén, está con acción, desde la noche, yo soy un loco, 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 loco Y me acercen en un color, aquí, como medio rara, sí, porque yo sé loco, loco, loco Donde solo tú me has besado Una idea mejor Acabamos tu horitado En las muertas un incierto Quiero verte en el tarot Y otra idea más No puedo entrar en su barba Tratemos los paseros Y disfrutemos Nuestro cine arte Por su voz Me gusta la unión Y yo hago otra unión Es que no hay otra unión Que el amor Oye con la canción Es que no hay otra unión Es que no hay otra unión ¡ literally, amor! ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!